Acá hubo pioneros, pastor Misa del Nieto, y también, por supuesto, después él le comentó a Rafael Hayat acerca de la obra del Delta. Un día Rafael Hayat visita ese lugar y entonces los isleños se le metieron el corazón a Rafael. Entonces se compró la primera lancha, mensajera de paz. Así comienza el pastor Justo José Urquiza, relatando los inicios de una iglesia en medio de las islas del Delta del Paraná en Argentina, por un misionero americano que dedicó su vida a levantar iglesias. Y un día llegó a mi casa Rafael, yo todavía nada que ver con el llamado del Señor, para guardar la lancha en una guardería. Entonces me invitaban a que yo los acompañe, pero yo iba de compromiso y entonces fue allí cuando yo comienzo a sentir la necesidad, o a través de la necesidad de la gente, el llamado de Dios para mi vida en las islas. Después comenzó mi esposa también a acompañarnos y bueno, desde allí hasta ahora, ya hace 36 años. Y Dios puso algo tan especial en mi vida por los isleños, que si yo llegaría a faltar un sábado acá, porque me diría el Señor, bueno, no vas más, no sé lo que haría. Ver la necesidad de ellos y ver cómo Dios transformó sus vidas. Justo, Lilia y otros hermanos recorren los muelles visitando e invitando a las familias a las actividades en la iglesia de los Alcanfores, ofreciéndoles mucho más que un sermón en el templo. Estamos llevando mercaderías, ropa, a veces medicamentos, y si no encuentran los medicamentos que la gente precisa, los pastores se los compran. Es muchísima la necesidad que hay acá en la isla, mucha la necesidad. Calzado, vestimenta, alimentos, los recorridos son muy largos. Cuando se termina el día, ¿qué hacemos? El trabajo misionero, salimos muy satisfechos. ¿Qué significa para ustedes tener a su pastor en esta isla? Y para nosotros significa todo, porque sabemos el esfuerzo que ellos hacen. El orden de la reunión es como en todos lados, música, prédica y momentos de comunión. Lo diferente está en el trabajo de la semana y de las dificultades regionales que se presentan a diario. Una lancha que se fue abajo del agua, gracias a Dios la pudimos reflotar, no hubo víctimas. Después otra lancha que cayó un árbol que asó harina arriba y la abrió como un libro. Y es la lancha Rey de Reyes, se llama, que es la que yo conduzco ahora. Que es un milagro verla flotando. Y sábado tras sábado, con inclemencias, con cosas difíciles que hemos pasado, roturas de lanchas, peligros, neblinas que no ves del otro lado del río, marejadas en el Paraná, olas grandes, tormentas eléctricas, incluso algunas muy difíciles. Y hemos visto la mano del Señor proveyéndonos siempre, en 36 años. Llegó la hora de irnos, ver a esta congregación alabar al Señor y cómo a pesar de sus necesidades sirven a Dios, nos motiva a la entrega total de nuestras vidas. Desde Argentina, Judith Cove para Mundo Cristiano. Llegó la hora de irnos, ver a esta congregación alabar al Señor y cómo a pesar de sus necesidades sirven a Dios, nos motiva a la entrega total de nuestras vidas.